53 años de creación en la escena celebra este 2023 el teatro guiñol guantánamo una institución que es hogar cobija y abrazo para sus artífices guiñol guantánamo es la institución de las artes escénicas que inicia el movimiento profesional del teatro en guantánamo se funda el 4 de abril del año 70 y con él los niños guantánamero empezaron a tener un producto guantánamero el teatro guiñol es parte de mi vida ya he pasado todo a una trayectoria aquí en el teatro entré muy jovencita y ya estoy cumpliendo 37 años de trabajo de vida artística el títere es mi vida aquí lo he aprendido todo del teatro y de los títeres es también el guiñol guantánamo un espacio de convergencias generacionales y de estéticas creativas vamos bebiendo de cada una de las sabias de los maestros de los jóvenes que son muy inquietos y que hemos tenido jóvenes aquí que han propuesto puestas en escena que han revolucionado el el repertorio del grupo eso es fundamental yo he vivido experiencias muy bonitas aquí principalmente me han permitido dirigir era una cosa que no tenía en mente he desarrollado un amplio repertorio de obras aquí en el guiñol he aprendido mucho y nada aquí estoy todavía con 37 años de vida artística en las clases que la maestra maribel daba el maestro emilio los otros actores que llevaban más tiempo las cosas que me enseñaron pues me permitieron desarrollarme y cumplir con el sueño que tenía que era el de dirigir además de actuar un teatro tradicional un teatro que va hacia lo novedoso un teatro que trabaja una línea de experimentación un trabajo que busca otros resortes ya en el público el guiñol es hermoso el teatro para niños el disfrute de los niños es maravilloso guiñol guantánamo 53 años de enaltecer el arte teatral desde la más oriental de las provincias cubanas y de crecer en la escena junto a su público un reporte de jessica elías domínguez para este espacio informativo